Esta canción como quien dice que no se llama, porque yo le puse canción sin nombre. Los ojos de mirarnos sin abrirlos, las manos de buscarnos sin cesar, la canción de cantarnos en silencio, la boca de nombrarnos sin abalar. Somos de bien muy nuestros, nuestros aunque no quieran, nuestros aunque lo ignoren y en donde sea estemos estarán. Somos de bien muy nuestros, nuestros aunque no quieran, nuestros aunque lo ignoren y en donde sea que estemos estarán. Esos ojos y manos, esa boca y esa canción que nunca nadie oyó. Y este camino frágil de acercarnos, tan solo existirán para los dos. Somos de bien muy nuestros, nuestros aunque no quieran, nuestros aunque me aleje y aunque el camino se alargue hasta la dios. Somos de bien muy nuestros, nuestros aunque no ignoren, nuestros aunque me aleje y aunque el camino se alargue hasta la dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!